Bueno, es un verdadero placer tener hoy con nosotros a Martín Ciccoviec, el profesor Martín es docente de grado y de posgrado en la Universidad Nacional de La Plata, donde también es investigador del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales, tiene más de 20 años de experiencia en investigación centrada fundamentalmente en el desarrollo de modelos de equilibrio general computable y microsimulaciones y en concreto es co-desarrollador del modelo de equilibrio general para el análisis de cuidados, para evaluar los efectos de distintas políticas vinculadas a la economía del cuidado, etc. Ha tenido muchísimas, ha dictado cursos en distintas instituciones internacionales y ha publicado en las principales revistas en el campo, en Ecological Economics, en Environmental, en Research Economics, en Cepal Review, etc. Es doctor en Economía por la Universidad Nacional de La Plata y hoy nos va a presentar un trabajo interesantísimo, como conocéis, Mercado de Trabajo de la Mujer y Políticas de Cuidado Infantil en Colombia, simulaciones de políticas con un modelo pionero de equilibrio general computable. Martín, es un placer tenerte hoy con nosotros y cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. Bueno, con semejante presentación más vale que sea bueno ahora. A ver, bien. Bueno, lo único que está en inglés es el título. Que, bien, la idea es contarles sobre uno de los últimos trabajos que estamos haciendo con mis colegas Hans Lofgren, Ana María Trivin y Tatiana Mojica Urueña. Las chicas son de Colombia, así que son las que saben más del contexto. Hans y yo nos hemos concentrado más en lo que es la parte del método. Entonces, de lo que voy a estar hablando es del trabajo de las mujeres, básicamente fuera del hogar y cómo eso interactúa con las políticas de cuidado en Colombia. Y lo que vamos a hacer, como decía Rosa recién, le voy a mostrar qué se puede hacer sobre esto con un modelo de equilibrio general computable, que le presta especial atención al modelado de las cuestiones de género y dentro de lo que es los temas de género, los temas de economía del cuidado. Entonces, lo que voy a hacer es motivar el trabajo, hablar un poco del modelo que desarrollamos, hablar de los datos, que por el grupo, digamos, probablemente sea de las partes más interesantes, y después les voy a contar algo de las simulaciones, algo de los resultados, y finalmente algunos comentarios para terminar. Muy bien. A ver, a modo de motivación. Cuando uno mira la información de Colombia, lo que encuentra es que... Si uno divide el... Lo que uno encuentra es que la forma de asignar el tiempo, la forma de distribuir el tiempo de hombres y mujeres es diferente, ¿sí? Y eso es lo que motiva este trabajo. Lo primero que hacemos es dividir las actividades en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las actividades que están incluidas dentro del PIB, estas son las actividades productivas, agricultura, manufactura, servicios, otras industrias, eso está incluido dentro del PIB, y después tenemos un grupo de actividades que están excluidas del PIB, que es lo que denominamos trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Uy, perdón. Voy a otro lado. Acá estamos. Bien, entonces les decía, tenemos las actividades productivas dentro del PIB, trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, y el total, en este gráfico, el eje vertical mide millones de horas, la línea azul mide el tiempo de los hombres, la línea naranja mide el tiempo de las mujeres. Lo que se ve acá con claridad es que los hombres dedican más tiempo que las mujeres a trabajar en actividades incluidas dentro del PIB, y con las mujeres ocurre lo contrario, dedican más tiempo a trabajar en trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que son actividades no pagas y que además están excluidas de lo que es el PIB. Entonces, a la luz de esta información que vemos acá, lo que nosotros nos preguntamos es cuál es el impacto que tendría subsidiar los servicios de cuidado. Cuidado de niños y cuidado de adultos mayores. Y en particular nos vamos a concentrar en el cuidado de niños. ¿Por qué hacemos esa pregunta? Porque cuando uno mira los datos de Colombia, lo que ve también es que la participación laboral de las mujeres es más baja que la de los hombres, y justamente lo que uno ve acá es que las mujeres pasan más tiempo en tareas de cuidado que los hombres, entonces la presunción que uno tiene es que eso ocurre porque hay menor participación laboral femenina porque las mujeres trabajan dentro del hogar. Entonces nos vamos a preguntar qué efectos tendría de vuelta subsidiar los servicios de cuidado, y además vamos a mirar cómo varían los resultados si el subsidio se financia de formas alternativas. Vamos a introducir una política, implica un gasto para el gobierno, bueno, cómo cambian los resultados dependiendo de cómo esa política se financia. Ahora, para hacer un poco de una presentación demagógica, si uno mira los datos de uso del tiempo para España, lo que encuentra es un fenómeno similar, digamos. Esto es simplemente para mostrar que no es solamente una cosa única de Colombia, ni mucho menos. Estos son datos de la última encuesta de empleo del tiempo de España. Si comparamos el trabajo remunerado con el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, el trabajo que se llama hogar y familia, lo que van a ver es que del total de hombres y mujeres la participación en el trabajo remunerado es más grande para varones que para mujeres, y además la cantidad de horas diarias promedio que trabajan hombres y mujeres son diferentes, más grandes para los hombres. Y lo contrario ocurre con las tareas de cuidado. La participación es más grande para mujeres que para hombres, y además la cantidad de horas promedio diarias que las mujeres dedican al trabajo no remunerado es más grande que para el caso de los hombres. Muy bien, déjenme que avance con el caso de Colombia. Entonces, ¿qué es un modelo de equilibrio general computable? Que es la herramienta que vamos a usar, y ustedes por el público de vuelta están familiarizados con este tipo de herramienta. El punto acá, que a mí me gusta hacer siempre, es que cuando trabajamos o cuando pensamos un modelo, un problema en equilibrio general, ponemos el énfasis en la consistencia. Cualquier resultado que podamos obtener, lo vamos a poder explicar dentro de la lógica del modelo. A lo que alguien puede decir, bueno, pero, la lógica del modelo, no te creo los resultados, son una mentira, bueno, pero es una mentira consistente, digamos. Ese es el punto de pensar el problema en equilibrio general, tenemos en cuenta las restricciones presupuestarias, si alguien gasta más, de algún lado está saliendo el dinero para financiar ese gasto adicional, y bueno, vamos a poder capturar efectos directos e indirectos, de vuelta, en un marco de consistencia contable, que otros enfoques más de equilibrio parcial no permiten. Entonces, es su abuelo de pájaro, que es un modelo de equilibrio general, si uno pone en un gráfico, digamos, las ecuaciones del modelo, podemos ver las ecuaciones, mejor por el tiempo, digamos, un gráfico, lo que tenemos acá son los distintos componentes de la economía, disculpa que esto quedó en inglés, tenemos entonces los distintos mercados, las familias, el gobierno, el resto del mundo, las actividades productivas, y si quieren, los inversores también, o la cuenta de capital, en este caso la cuenta de capital privada, porque lo que es la inversión pública va a ser un instrumento de política, y el punto de mostrar este gráfico, es que si nosotros introducimos un shock, o un cambio exógeno en alguna de estas cajas, eso va a tener un efecto directo sobre la caja particular, pero va a tener efectos indirectos sobre todo el sistema, digamos. Y entonces, esto es lo que vamos a estar capturando con un modelo de equilibrio general. Y en particular, si nosotros subsidiamos el consumo de las familias de algún servicio particular, eso va a tener un impacto sobre las decisiones que toman las familias, y además va a tener un impacto sobre el gobierno, porque de alguna forma va a tener que financiar ese gasto adicional que implica el subsidio. Y a partir de los cambios en el consumo de las familias, va a haber cambios en la producción, y de ahí cambios en los factores, en los mercados de factores y en los mercados de bienes. Muy bien. Pero ahora yendo puntualmente al modelo que nosotros armamos para este trabajo, nosotros tenemos el Producto Interno Bruto, o los sectores que están dentro del Producto Interno Bruto, y eso es lo que capturan las cuentas nacionales. Eso incluye todas las transacciones de mercado, las transacciones del gobierno, los servicios públicos, que son transacciones de no mercado, y además dentro del PIB se incluye lo que es la producción doméstica de bienes, o lo que los hogares producen para consumir ellos mismos, típicamente la producción agrícola para autoconsumo. Ahora, lo que nosotros queremos estudiar en este trabajo son transacciones o sectores productivos que no están incluidos en el PIB, no forman parte del Producto Interno Bruto. Y esto lo que incluye es la producción doméstica de servicios para consumo propio de los hogares. Es también algo de no mercado, pero el punto es que es producción de servicios. Si yo me quedo en mi casa cuidando a mi hijo, eso no está incluido en el PIB, y es una producción doméstica de servicios. De eso es básicamente lo que estoy hablando. El caso de Colombia es interesante, porque en 2010 se sancionó una ley, la 1413, que lo que hizo esa ley fue obligar, si querés, al Instituto de Estadística a recopilar información sobre esta producción de servicios que está excluida del PIB. Entonces, si uno va al sitio del DANE, que es el Instituto de Estadística, es el INE colombiano, lo que va a ver es que se producen estadísticas de uso del tiempo, y además hay una cuenta satélite de las cuentas nacionales sobre economía del cuidado. Y esto, de vuelta, ocurre porque se sanciona una ley que obliga al Instituto de Estadística a hacer esto. Muy bien. Sobre el modelo de equilibrio general, con perspectiva de género, es un modelo dinámico recursivo, esto extiende modelos anteriores que hemos trabajado con Hans. En términos de la literatura, nos montamos sobre el trabajo de Marcia Fontana y Adrián Gutt del año 2000, que fueron los primeros en mirar, ir más allá de las cuentas nacionales en el contexto de un modelo de equilibrio general computable. Lo que hacemos es montarnos sobre ellos, sobre el trabajo de ellos, e ir un poco más allá y en particular prestar atención o particular atención al tema de la economía del cuidado y a la producción de servicios para autoconsumo. Entonces, nuestro modelo GemCare, GemCare Colombia en este caso, lo que hace es incorporar varios aspectos de género en general y de la economía del cuidado en particular. Vamos a capturar la producción tanto fuera como dentro del PIB, lo que es trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y en ambos casos vamos a desagregar entre trabajo de hombres y trabajo de mujeres. Y en el caso de Colombia también vamos a desagregar por nivel de calificación tanto a hombres como a mujeres. Lo que es trabajo doméstico y de cuidado no remunerado lo vamos a desagregar en cuidado de niños, cuidado de adultos mayores y además el trabajo doméstico. Cocina, limpieza, etc. Vamos a permitir la sustitución del trabajo de hombres por el trabajo de mujeres tanto fuera como dentro del hogar. En términos prácticos vamos a tener una función CES, una función con elasticidad de sustitución constante que nos va a permitir una sustitución imperfecta de vuelta entre hombres y mujeres. Como se imaginan qué tan grande es esa elasticidad de sustitución es clave para los resultados que les voy a mostrar y lo interesante es que esa elasticidad de sustitución lo que va a estar reflejando son normas sociales, digamos. Qué tan fácil o qué tan difícil es que un hombre haga el trabajo de una mujer particularmente dentro del hogar va a depender de cuáles son las normas sociales del país que estamos modelando. Bueno, y como les decía antes vamos a considerar que los hogares pueden producir servicios servicios de cuidado para autoconsumo. Muy bien. Vamos a estar modelando el uso del tiempo y lo que vamos a modelar es el uso del tiempo como un insumo para la producción, digamos. Entonces, en lugar de medir los trabajadores en puestos de trabajo equivalentes o número de personas vamos a medirlo en horas y parte de las horas se van a utilizar para producir servicios que después el hogar autoconsume, digamos. Entonces, son transacciones que no pasan por el mercado sino que es el propio hogar quien produce y consume estos servicios de cuidado. Además de los servicios de cuidado vamos a modelar o vamos a considerar el uso del tiempo que se dedica a lo que es ocio y además vamos a tener un componente de uso del tiempo que es exógeno que va a estar vinculado con las necesidades básicas como dormir, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo duermen los individuos en promedio? Eso es algo que no vamos a estar modelando y lo vamos a considerar como no discrecional. Vamos a estar concentrándonos más en lo que las encuestas de uso del tiempo registran como ocio. Además vamos a permitir la sustitución entre servicios de cuidado producidos dentro y fuera del PIB, o sea para los hogares, los hogares van a poder sustituir lo que es un servicio de cuidado que provee el Estado por un servicio de cuidado que provee el sector privado o por un servicio de cuidado que provee el propio hogar. Y en el modelo, si bien es algo que no vamos a considerar en el caso de Colombia, podemos incluir discriminación salarial entre hombres y mujeres siguiendo la literatura que arrancó Gary Becker. El modelo es un modelo multipropósito, con lo cual podemos usarlo para mirar distintos tipos de problemas con una perspectiva de género, digamos. Muy bien. Y ahora déjenme que les cuente un poco sobre la matriz de contabilidad social, que es la fuente de información que utilizamos para calibrar el modelo. Lo único que voy a decir sobre la matriz de contabilidad social en términos genéricos es que lo que hace es cerrar la matriz de insumo producto en el sentido de que cierra el circuito, digamos. En la matriz de insumo producto sabemos cuál es la distribución funcional del ingreso, simplificando cuánto se lleva el trabajo, cuánto se lleva el capital, sabemos cuánto consumen los hogares, por ejemplo, lo que no tenemos es el cierre del sistema, digamos, el cruce entre lo que sería la distribución funcional y la distribución personal del ingreso. Eso es lo que le agrega la matriz de contabilidad social a la matriz de insumo producto. Pero digamos que en el corazón de la matriz de contabilidad social está la matriz de insumo producto. Y lo que va a hacer el modelo es explicar cómo se modifican los pagos que tenemos en la matriz de contabilidad social. Y la matriz de contabilidad social nos va a servir para calibrar el modelo. ¿Sí? Cuáles son los parámetros del modelo que hacen que la solución del modelo replique la matriz de contabilidad social en ausencia de shock. Eso es lo que vamos a hacer con la matriz de contabilidad social calibrar el modelo. Con lo cual la foto que yo tome de Colombia para armar la matriz es fundamental para la calibración del modelo. O sea, la información que les mostraba al comienzo sobre uso del tiempo se va a ver reflejada por supuesto en la matriz y por supuesto en el modelo. Entonces, la matriz que armamos es para el año 2017, es el último año prepandemia para el cual Colombia cuenta con toda la información que necesitamos. Por cierto, el Instituto de Estadística de Colombia es espectacular, publican todo, súper transparente y como muy puntillosos con los tiempos. Una cosa interesante es que la matriz que les voy a describir si bien se hizo fuera del Instituto de Estadística tiene el sello de aprobación del Instituto de Estadística. La matriz se desarrolló en el contexto de un proyecto con la Universidad Javeriana y la Universidad Javeriana estuvo interactuando con el DANE, o sea, el DANE fue parte del proyecto también, entonces, si bien la matriz se armó afuera del DANE, hubo discusiones con ellos y finalmente logramos el sello de aprobación, lo cual es bastante valioso, digamos. Entonces, utilizamos cuadros de oferta de utilización, cuentas económicas integradas, eso es lo que se necesita para cualquier matriz de contabilidad social más o menos estándar, agregamos la encuesta integrada de hogares para desagregar los pagos al factor trabajo, además, la encuesta nacional de presupuesto de los hogares para poder identificar más de un hogar y a eso le agregamos dos componentes claves, uno es la encuesta nacional de uso del tiempo, que es lo que nos permite determinar cuántas horas cada uno de los hogares dedica a las distintas tareas, tanto fuera como dentro del PIB y además, en el caso de Colombia, se produce una cuenta satélite de economía del cuidado, que lo que hace la cuenta satélite de economía del cuidado es tomar la encuesta nacional de uso del tiempo y valorizar el tiempo en actividades que están excluidas del PIB. En otras palabras, cuánto vale el trabajo doméstico y de cuidado en Colombia, eso es lo que hace la cuenta satélite de economía del cuidado. no sé si lo implementaron pero en España es algo que hace ya varios años estaba en los planes que se realizara esta cuenta satélite de economía del cuidado. En América Latina hay varios países que la producen, Perú, México, Costa Rica y Ecuador si mal no recuerdo la producen, digamos. No son tantos pero tampoco cuesta un poco. Muy bien. Entonces, ¿qué problema tenemos que resolver acá? Tenemos estas actividades que son no remuneradas. Bueno, ¿cuánto valen para poder incluirlas dentro de la matriz de contabilidad social? Entonces, lo que vamos a hacer que es replicar básicamente lo que hace el DANE es utilizar el método de costo de reemplazo que es preguntarse ¿cuánto me saldría contratar a alguien para hacer el trabajo que estoy haciendo yo dentro de mi casa? Y ahí hay dos alternativas, una es utilizar el método del costo de reemplazo, otra el costo de oportunidad. El costo de oportunidad tiene menos sentido porque ciertamente si yo me quedo en mi casa cocinando el valor de esa comida no debería ser mi sueldo de economista, digamos. Debería ser más bajo posiblemente. Pero bueno, esa es la idea de por qué no usar en términos intuitivos por qué no usar el costo de oportunidad y si el costo de reemplazo que es preguntarse ¿cuánto me saldría contratar esta actividad en el mercado? Y además necesitamos evaluar el ocio y para eso sí vamos a usar el costo de oportunidad. En términos de qué incluye el ocio lo que hacemos es mirar la encuesta de hogar, la encuesta de uso del tiempo, hay una clasificación de actividades de la misma manera que hay una clasificación de actividades que es la SIU, tenemos una clasificación de uso del tiempo y en ocio estamos incluyendo vida social, vida cultural, uso de medios de comunicación y vida religiosa. Y lo que excluimos es el tiempo que se dedica a educación y cuidado personal en particular a lo que es horas de sueño. muy bien. Armamos la matriz, es una matriz súper detallada, incluye 503 actividades de las cuales 377 están en el PIB, productos son 512, 386 están en el PIB, el resto está excluido, digamos. ¿Sí? En la aplicación que les voy a mostrar tenemos 52 actividades y productos, 6 categorías de trabajo, hombres, mujeres y 3 niveles de calificación y otra cosa que es interesante es que tenemos 6 hogares representativos que están desagregados de acuerdo a las necesidades de cuidado. O sea, el vector de consumo privado en primer lugar o al vector de consumo privado en primer lugar le adosamos lo que es la valoración del tiempo doméstico y de cuidado no remunerado. Después le adosamos el valor del tiempo de ocio y después lo desagregamos en 6 hogares representativos urbanos y rurales y después separamos de acuerdo a las necesidades de cuidado. Entonces tenemos hogares urbanos y rurales que tienen jefatura de hogar en edad de trabajar sin niños menores de 6 años. Después tenemos otra categoría que es con jefatura en edad de trabajar pero sin menores de 6 años y por último con jefatura de 65 años o más. Entonces esto está dividido de acuerdo a las necesidades de cuidado tenemos 6 hogares representativos. Si miramos la matriz de contabilidad social esto es una versión agregada claramente esto no tiene 500 actividades productivas y otro tanto de productos acá lo que voy a hacer es detenerme en algunas transacciones. Entonces cada celda está expresada como proporción del PIB y acá lo que tengo son 5 grupos de actividades tengo servicios de cuidado incluidos dentro del PIB y el resto del PIB eso es lo que está en amarillo. Después tengo servicios de cuidado excluidos del PIB esto que está en verde y después tengo en azul lo que es el ocio de hombres y el ocio de mujeres y acá claramente no hay sustitución entre uno y otro uno se consume su propio ocio vamos a decir. Entonces lo que es amarillo es lo que uno típicamente encuentra en una matriz de contabilidad social lo que está en verde y lo que está en azul es lo que uno no suele encontrar en una matriz de contabilidad social. Entonces déjenme que les muestre la lógica de lo que es la producción de servicios de cuidado excluidos del PIB servicios que producen los hogares para autoconsumir. Fíjense primera cuestión a diferencia de lo que está incluido en el PIB por una cuestión de información estamos suponiendo que la producción de servicios de cuidado no requiere de insumos intermedios y esto es un supuesto fuerte digamos porque uno sabe que si uno cocina necesita los alimentos crudos por lo menos. Bueno, nosotros acá estamos suponiendo que la producción de servicios de cuidado dentro del hogar solo requiere de trabajo masculino y femenino. al menos de manera explícita lo que es el uso de insumos intermedios aparece registrado como gasto en bienes y servicios por parte de los hogares digamos. Estos 67 que ven acá que es un gasto de los hogares en productos incluidos dentro del PIB ¿sí? Esos 67 incluyen la compra de alimentos crudos. lo que no está considerado es que en la función de producción de alimentos preparados dentro del hogar parte de este gasto debería registrarse como insumo intermedio. Muy bien, entonces fíjense siguiendo la lógica de la matriz esta producción de servicios de cuidado dentro del hogar utiliza trabajo masculino y trabajo femenino en el modelo permitiremos cierta sustitución entre estos dos tipos de trabajo y después el chiste acá es que esta actividad que produce 20 o que tiene un valor bruto de producción de 20 esa actividad vende si quieren entre comillas en el mercado de servicios de cuidado producidos por el hogar y esos 20 van a ser exclusivamente demandados por el hogar. Si yo tuviera más de un hogar representativo el cuidado que tengo que tener es que si un hogar produce 20 de servicios de cuidado dentro del hogar es solo el propio hogar quien puede demandar esos 20 ese sería el caso más simple ahora si yo tengo una situación donde mi familia en mi vivienda no hay adultos mayores pero yo me encargo de cuidar a mi papá que está en otro hogar y que tiene necesidades de cuidado y en parte las proveo yo en la matriz voy a tener que tener reflejada esa transacción de servicios de cuidado entre hogares digamos es una transferencia de cuidado que le hace un hogar a otro entonces como nosotros trabajamos con hogares representativos puedo mirar cuál es el neto de necesidades de cuidado como yo trabajo con hogares representativos si tengo un hogar que dice asignar tiempo al cuidado de adultos mayores pero que no tiene adultos mayores en el hogar quiere decir que ese hogar está haciendo una transferencia de servicios de cuidado lo mismo si yo tengo un hogar sin niños pero en el que algunos miembros dicen dedicar tiempo de cuidado a niños quiere decir que también está bien una transferencia de cuidado si mi hijo se queda con la abuela ahí básicamente lo que tengo es una transferencia de servicios de cuidado entre hogares eso en esta matriz no se ve porque hay una sola familia pero en la matriz con más de una familia eso está reflejado y el modelo es algo que permite capturar también que es como una cosa particular del modelo que armamos para estudiar estos temas muy bien el ocio se modela de manera similar para producir ocio hace falta trabajo masculino trabajo femenino para el ocio masculino y femenino y después por supuesto el ocio es un servicio que va a autodemandarse que autoproduce y autodemanda el hogar que está asignando su tiempo al ocio básicamente y el resto de las transacciones son más bien estándar en una matriz de este tipo esto es notación y si uno lo que mira son los valores de esto uno lo que ve en el caso de Colombia es que a lo que es la producción que está incluido dentro del PIB se le agrega más o menos el 20% cuando uno valoriza lo que es el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en el caso de España las estimaciones que vi están alrededor del 40% las valorizaciones que hay hechas del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado bastante más alto bueno ahí hay que ver si el método es el mismo etcétera pero bueno en el caso de Colombia esto representa alrededor del 20% del PIB que es una cifra que está en línea con otras estimaciones para países por lo menos América Latina digamos y otros países en desarrollo también alrededor del 20% muy bien si uno mira la composición de la demanda laboral por actividad productiva y en particular actividades productivas dentro del PIB y esto es importante para los resultados que rápidamente les voy a mostrar uno lo que mira es que lo que es agricultura y manufactura son actividades que son relativamente intensivas en el uso de trabajo masculino si querés en el empleo de hombres en cambio actividades de servicios y en particular actividades de servicios de cuidado y acá estoy pensando en actividades de servicios de cuidado incluidas dentro del PIB son relativamente intensivas en el uso de trabajo femenino digamos cuando uno mira por ejemplo lo que es la educación pública la proporción de mujeres respecto a la proporción de hombres es más grande que en agricultura digamos en este gráfico azul es la proporción de hombres naranja es la proporción de mujeres en cada uno de los sectores productivos fíjense lo que es el servicio doméstico es prácticamente 95% de mujeres y 5% de hombres y esto va a ser muy importante cuando nosotros simulemos un escenario donde lo que hacemos es promover los servicios de cuidado que están incluidos dentro del PIB digamos eso es lo que vamos a estar subsidiando muy bien por supuesto necesito algunas elasticidades esto es un modelo que tiene comportamiento en particular tiene posibilidades de sustitución acá están las elasticidades para hacer transparente lo más importante es que en los resultados que les voy a mostrar permitimos que haya sustitución entre servicios de cuidado producidos por los hogares y consumidos por los hogares respecto de los servicios de cuidado que están incluidos dentro del PIB no es una elasticidad que está por debajo de la unidad que implicaría que los servicios son complementos brutos sino que está por arriba de la unidad con lo cual permitimos cierta sustitución o una sustitución incluso la incrementamos también esta elasticidad en un análisis de sensibilidad permitimos que haya sustitución entre servicios de cuidado dentro y fuera del hogar otra elasticidad que es importante y que es la que refleja normas sociales es que dentro del trabajo no remunerado estamos suponiendo que es difícil sustituir el trabajo de hombres por el trabajo de mujeres o al revés dentro del PIB es más fácil sustituir el trabajo de unos por otros pero sigue siendo difícil también de cualquier manera como hay incertidumbre respecto de esto siempre lo que hacemos es evaluar la sensibilidad de los resultados respecto de estas elasticidades muy bien bueno el cierre macro del modelo es relativamente estándar digamos el tipo de cambio real va a equilibrar las cuentas externas de la economía cómo equilibra sus cuentas el gobierno va a depender del escenario y en particular va a depender de cómo financiamos el subsidio que vamos a financiar y la inversión privada va a ser exógena y se va a estar igualando perdón va a ser endógena y se va a igualar al ahorro disponible si tenemos un shock que lo que hace es incrementar el ingreso incrementar el ahorro incrementar la inversión eso es lo que va a ocurrir la inversión va a ser endógena porque se va a igualar al ahorro disponible digamos ¿sí? los mercados factoriales movilidad perfecta del trabajo entre sectores el capital una vez que está instalado en un sector ya no se puede mover y los recursos naturales van a ser específicos de cada sector o inmóviles tenemos cuatro escenarios el primero es un business as usual que arranca en 2017 y llega hasta 2030 en los otros tres escenarios lo que voy a hacer es introducir un subsidio al consumo de servicios de cuidado de niños que provee el sector privado ¿sí? entonces voy a subsidiar el consumo por parte de los hogares de servicios de cuidado de niños guarderías daycare como quieras entendiendo que un niño es un individuo de menos de seis años de edad es pre primaria digamos pre escuela primaria el subsidio va a arrancar en 2022 y se va a mantener hasta 2030 y el monto anual del subsidio va a ser equivalente a medio punto porcentual del PIB del escenario base ¿sí? o sea no es un subsidio poco importante en el primero de los escenarios con subsidio el financiamiento va a ser con impuestos directos en el segundo va a ser reduciendo la inversión pública en particular reduciendo la inversión pública en infraestructura básica lo que va a tener efecto sobre la productividad total de los factores la idea es que introducimos un vínculo entre inversión en infraestructura o el stock de infraestructura básica y los efectos sobre el PIB infraestructura básica caminos energía telecomunicaciones y por último vamos a financiar el mismo subsidio pero ahora con ganancias de eficiencia del gobierno o sea el gobierno va a financiar el subsidio volviéndose más eficiente en la provisión de servicios públicos entonces los cuatro escenarios van a ser iguales para el periodo 2017 2021 los canales de transmisión el shock va a ser un aumento del subsidio del gobierno a los servicios de cuidado que están incluidos dentro del PIB desde el punto de vista de los hogares o de las familias eso lo que hace es reducir el precio de los servicios de cuidado y eso es lo que va a generar una sustitución de servicios de cuidado producidos dentro del hogar que van a reducirse o se va a reducir la demanda la producción y la demanda y va a haber un aumento del consumo de servicios de cuidado incluidos dentro del PIB por supuesto esto va a tener su correlato en lo que es la oferta de trabajo el uso del tiempo se va a mover desde trabajar dentro del hogar hacia trabajar fuera del hogar en particular para el caso de las mujeres ¿por qué? porque los servicios de cuidado tanto fuera como dentro del PIB son relativamente intensivos en el trabajo femenino hay que ver qué pasa con el ocio y hay que ver qué pasa con las producciones dentro y fuera del PIB en el caso del ocio no es tan obvio la producción dentro del PIB esperamos que aumente la producción fuera del PIB esperamos que caiga ahora si pensamos en el escenario donde el subsidio se financia con aumento de impuestos lo que esperamos encontrar es que la tasa de impuestos al ingreso va a incrementarse eso va a hacer caer el ingreso disponible de hogares en realidad hogares y empresas también eso va a hacer caer el consumo y el ahorro de los hogares en el caso de las empresas va a hacer caer el ahorro menor ahorro va a implicar menor inversión privada menor stock de capital y en ese caso menor producción dentro del PIB los resultados van a depender de la intensidad de uso factorial y del grado de sustitución que hay entre trabajo masculino y femenino entonces déjenme que les muestre algunos resultados para algunas variables que son interesantes entonces acá lo que estamos viendo es el patrón de cambios en el uso del tiempo para el último año de la simulación el eje vertical mide cambio porcentual respecto del escenario base por supuesto en el mismo año a la izquierda tienen hombres a la derecha tienen mujeres la línea azul es el escenario de impuestos la línea naranja el escenario donde el financiamiento es con inversión y la línea gris donde el escenario es con ganancia de eficiencia los resultados cualitativos son similares en todos los escenarios y además son similares entre hombres y mujeres aunque la magnitud es más fuerte o más grande para el caso de las mujeres y lo que observamos lo que podemos cuantificar es lo que hablábamos en la filmina anterior se incrementan las horas de trabajo dentro del PIB y se reducen las horas de trabajo fuera del PIB y es interesante ver que en este contexto aumentan también las horas de ocio entonces esto es lo que vemos para el uso del tiempo de vuelta estamos capturando la sustitución que genera el subsidio a productos que están incluidos dentro del PIB esto vuelve más rentable la producción de servicios dentro del PIB eso incrementa la producción y eso hace que haya un incremento del salario en particular del salario femenino por la intensidad de uso factorial y eso mueve el uso del tiempo hacia actividades incluidas dentro del PIB perdón muy bien déjenme que les muestre algunos resultados más y llego a las conclusiones en tiempo acá lo que muestro es un patrón de resultados que es similar lo que estoy mostrando también como desbido porcentual respecto de la base es el ingreso laboral para lo que es las tres columnas que están dentro del PIB cómo cambia el ingreso laboral de hombres y mujeres fíjense que el ingreso laboral de las mujeres crece bastante más que el ingreso laboral de los hombres y uno puede pensar que o sea la consecuencia de esto es que la contribución de las mujeres al ingreso familiar está creciendo digamos la participación de las mujeres lo que las mujeres aportan al ingreso familiar monetario está creciendo respecto de la participación de los hombres y esto en la literatura se suele asociar con el poder de negociación que tienen las mujeres dentro del hogar en la toma de decisiones por ejemplo si las mujeres aportan más al ingreso familiar eso se puede asociar con un mayor poder de negociación y eso es lo que vemos acá la valoración del tiempo que se dedica al ingreso al trabajo de cuidado no remunerado está cayendo y en este caso justamente por el movimiento que veíamos en la filmina anterior otro resultado interesante es cómo cambia la composición del consumo en los distintos escenarios fíjense que si uno mira lo que es el agregado de las cuentas nacionales el consumo privado crece en todos los escenarios el agregado de consumo dentro del PIB y esto es razonable porque lo que estamos subsidiando es consumo dentro del PIB fíjense que en el caso donde la financiación es con inversión hay un aumento inicial y después una caída y esto tiene que ver con que el aumento la financiación de la política con inversión hace que caiga la inversión en infraestructura eso impacta negativamente sobre la productividad total de los factores de la economía y eso impacta negativamente sobre el nivel de actividad digamos entonces el stock de capital de la economía empieza a caer y ahí aparece un trade off eso es por eso el escenario donde el financiamiento es con inversión pública es el que al menos acá aparece como peor muy bien fíjense que si miramos el consumo total incluyendo productos que están fuera y dentro del PIB también se observa un aumento y acá al menos a nivel agregado uno puede concluir que estamos mejor digamos porque si bien hay cierta sustitución de un tipo de consumo por el otro el agregado está incrementando acá hay una información similar pero separada por grupos de hogares lo voy a saltear por una cuestión de tiempo lo que se ve acá es que los hogares que más ganan son los que se benefician directamente con la política que son los hogares que tienen niños de menos de 6 años digamos entonces acá vemos la sustitución de aumenta el consumo de productos dentro del PIB cae el consumo de productos excluidos del PIB y acá lo que vemos es el resultado sobre cada hogar representativo y en el total vemos que en los 3 escenarios hay ganancias con lo cual uno podría pensar en que existen compensaciones para que nadie esté peor digamos muy bien déjenme que que termine y disculpas que me excedí un poquito con el tiempo lo que muestran los resultados son incrementos del trabajo fuera del hogar y reducciones del trabajo dentro del hogar más importante para las mujeres de vuelta por la intensidad de uso factorial y de hecho por lo que motiva lo que motiva este ejercicio es justamente las diferencias en la intensidad de uso factorial , particularmente dentro del hogar donde vimos que son las mujeres las que realizan la mayor parte del trabajo de cuidado el efecto neto sobre el consumo de los hogares es positivo particularmente lo que les decía recién para los hogares que se benefician directamente de estos subsidios al cuidado de niños ahora una cosa que es interesante es que el movimiento desde actividades excluidas del PIB hacia actividades incluidas dentro del PIB facilita el financiamiento de los subsidios fíjense que en el escenario de impuestos los resultados eran positivos digamos solo en el caso de financiamiento con caída de la inversión pública aparecían los trade-offs más fuertes y acá lo que está ocurriendo es cuando movemos actividades que antes estaban fuera del PIB actividades que están dentro del PIB aumenta la base imponible de los impuestos y eso facilita el financiamiento de la política de las políticas en este caso ahora se reduce el trabajo de cuidado no remunerado y puede haber algún efecto sobre el tiempo de ocio en particular podría caer el tiempo de ocio de las mujeres bajo ciertas configuraciones de parámetros y esto es algo que hay que tener en cuenta y desde el punto de vista del bienestar la caída del trabajo no remunerado también es importante muy bien por supuesto esto es sensible a las elasticidades que utilicemos el análisis de sensibilidad que hicimos pero que no les voy a mostrar a menos que me lo pidan lo que muestra es que los resultados son robustos a las elasticidades que estamos usando cuantitativamente van a cambiar cualitativamente salvo casos muy puntuales y muy extremos los resultados se mantienen en términos de la herramienta es algo que podemos extender podemos incluir el tiempo de commuting ir al trabajo el uso del tiempo en moverse de un lugar a otro para realizar las actividades principales y una cosa que no estamos haciendo y que es bien relevante es introducir un vínculo entre lo que es el cuidado y la productividad laboral digamos el cuidado que recibe un niño y el tipo de cuidado que recibe un niño eventualmente se transforma en una productividad laboral diferente después de algunos años digamos y definitivamente en el rendimiento escolar entonces eso es algo que en lo que estamos trabajando pero en lo que les estoy mostrando no está incluido bien bueno y acá hay un link para si alguno tiene interés en ver algo del contexto algo del proyecto en el que desarrollamos esta aplicación a Colombia bueno muchísimas gracias y disculpas por el tiempo muchísimas gracias Martín que interesante madre mía como que bonito bueno tenemos todavía un poquito de tiempo para para preguntas para comentarios estamos en familia o sea que que todo lo que queráis podemos podemos preguntar a ver veo una primera sí simplemente podéis ir levantando la mano y vamos dando turnos de palabras veo aquí una que es Yolanda con el nombre que traigo aquí no es claro a mí me pareció súper interesante o sea me ha gustado mucho y tengo una curiosidad sobre cuando haces el gráfico de usos del tiempo de los resultados que si es cierto que que las mujeres aumentan como es lógico pero lo que me extraña y no sé si es un efecto escala porque los hombres tienen muy poquitas horas en el trabajo doméstico que la doble jornada se vuelve peor o sea realmente parece que quien más quien gana son los hombres en net o sea si sumamos los dos la sensación que aún se hace con una doble jornada más amplia o sea la diferencia sí correcto es un tema de escala digamos sí me daba esa sensación porque si no es preocupante o sea sí sí pero bueno da la sensación igual que la doble jornada que la diferencia entre la jornada más amplia que tienen las mujeres no se reduce mucho en realidad tampoco no digo tenés una sustitución de tiempo sí y hay hay un efecto ingreso también y el efecto ingreso lo que te hace es por eso vemos el incremento del ocio con lo cual en ese sentido hay una reducción de la doble jornada porque hay un traspaso del tiempo desde el hogar hacia el mercado con un aumento del ocio digamos pero del ocio de los dos o de la mujer más del ocio de los dos digamos sí a ver no es una política que desde el diseño de la política esté pensada para con el foco en la mujer digamos sí sí otro tipo de escenario sí este no sí no lo que pasa es que en realidad puesto que la mayoría el tiempo es la mujer quien se está encargando lo normal es que si tú tienes un subsidio donde el que causa el tiempo es que indirectamente debería tener a priori un efecto más amplio en la mujer y por eso mejoras porque tú estás poniendo fuerza de trabajo disponible entonces sí indirectamente yo sí esperaría sí me sorprendió pero claro es eso que es tan poquita las horas que tienen en casa que claro parece que el incremento es espectacular y yo después tenía otra curiosidad lo que pasa que esto me parece mucho más difícil para hacer porque afectaría la estructura de hogares porque igual lo que sí sería interesante y esto iría un poco vinculado también a la de celestial ciudades es en aquellos hogares que hay dos los dos miembros están trabajando y aquellos donde realmente uno se queda en casa porque entonces los dos pueden aprovechar la política de todas formas pero igual los efectos en este término en usos de tiempo y sustitución pueden ser un poquito distintos creo yo no sé o la otra cosa pero no sé si eso se da en Colombia sería por niveles educativos si los hogares los tienes por niveles educativos un poco para tener los dos tipos de elasticidades o sea de sustitución entre hombres y mujeres dentro del modelo porque me parece muy interesante esto de las normas sociales y normalmente o sea bueno se necesita un cambio social general pero si aún no se ha producido normalmente si los niveles educativos de la pareja los dos son más altos incluso aunque solo sea por el coste de oportunidad de que ella se quede en casa al salario que tiene de posibilidad la norma social puede ser un poquito distinta entre ellos lo cual también me parece que podría dar resultados interesantes para tener distintas posibilidades dentro del hogar lo que pasa claro supone reconfigurar toda la estructura de hogares entonces lo veo más difícil pero eso me pareció súper interesante y que tiene muchísimas posibilidades para explorar la verdad muy bien gracias Yolanda más cuestiones o Martín quieres decir pues pregunto yo te sigo preguntando no no de hecho perdón que antes empecé a responder pero decime si juntamos preguntas y después respondo no responde responde como quiera a ver primero bueno entonces Yolanda sobre el primer comentario no lo mostré en la presentación pero efectivamente si miramos el número de nuevos puestos de trabajo dentro del PIB es mucho más grande para las mujeres que para los hombres tal cual como como uno esperaría eso se ve en los resultados y después los puntos que hacer respecto a la desagregación de hogares por nivel educativo es súper interesante nosotros la desagregación por nivel educativo la tenemos a nivel de factor trabajo con lo cual en cierto modo algo de lo que vos estás pensando lo capturamos distintos costos de oportunidad y distintos digo si el cuidado es intensivo en un tipo de trabajo y no en otro eso lo vamos a ver a nivel trabajo no a nivel de hogar ahora no lo voy a hacer para este paper pero pero tenemos el próximo digamos porque la forma en la que armamos la matriz es con la máxima desagregación posible entonces en cierto punto si vos querés podés pensar que están todos los hogares de la encuesta de uso del tiempo dentro de la matriz y lo último que hacemos es agregar como nosotros queremos entonces podríamos reconfigurar la matriz con relativamente poco esfuerzo para ver lo que vos estás diciendo el caso donde hay dos miembros y ambos trabaja versus el caso donde uno de los miembros solo uno de los miembros trabaja también es bien interesante y ahí el tema sería bueno o ver si se puede estimar distintas elasticidades de sustitución o por lo menos postular distintas elasticidades y ver cómo cambian los resultados eso es algo súper interesante no lo hemos hecho y tendríamos que pensar un poquito más cómo lo podríamos hacer pero realmente es un punto bien valioso yo realmente siempre he estado pensando pero no se me ha ocurrido también lo que has dicho esto de la literatura del poder dentro del hogar asociado al ingreso como poner una fórmula que tú intentes recoger ese tipo de cosas mirá sobre eso y me callo ahí das en el clavo digamos hacer que estas elasticidades de sustitución dependan de ese poder de negociaciones como bien 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 interesante digamos yo creo que por miedo a ver qué pasa nunca lo hice digamos pero pero es algo que tenemos ahí en carpeta muy bien Cassiano creo que ha levantado la mano muchas gracias por la presentación Martín ha sido francamente interesante hay una cosa que no sea relevante pero que me surge la curiosidad es decir claro da subvenciones a los hogares para que compre servicios privados que sustituyan el que hacen dentro del hogar bueno y la capacidad de respuesta de ese sector privado es decir no puede estar pasando según las necesidades que uso es que se acabe generando una subida de precios en esos servicios que de alguna forma reduzcan las posibilidades de subvencionarlo por ejemplo y lo otro es claro las mujeres tienen la más posibilidad de trabajar pero como tú sabes en qué sectores está ocurriendo eso verdaderamente van más a esos mismos sectores de cuidados pero en un sector privado o verdaderamente hay no sé hasta que no se puede tener en cuenta por la cabeza de formación de esa mujer no sé cómo ves eso si eso es factible muchas gracias bien a ver el primer punto que haces sobre el aumento del precio de los servicios de cuidado efectivamente es lo que pasa digamos es un ejercicio de incidencia tributaria bien del libro de texto el precio al productor de los servicios de cuidado va a aumentar por el subsidio y ese es el incentivo a producir más servicios de cuidado por parte del sector privado el precio de demanda que ven los consumidores va a bajar también por el subsidio y en el medio tenemos la cuña que cubre el gobierno pero efectivamente el precio sube lo que pasa que desde el punto de vista de la demanda más que se compensa por el subsidio ahora conectado con eso aparece tu segundo punto cuando uno mira la estructura productiva de Colombia en después del subsidio lo que ves es que los sectores que crecen son principalmente los sectores de cuidado ¿sí? porque es el sector que subsidias y además son los sectores donde más fácil se van a emplear las mujeres que ahora dejan de trabajar dentro del hogar ¿sí? digo, si bien por un lado bueno dedico menos tiempo a trabajar dentro del hogar salgo al mercado laboral si querés voy a emplear donde pueda bueno los sectores que están creciendo en estas simulaciones son justamente los sectores de cuidado digamos ahí lo que lo que hemos hecho en otros contextos es combinar este subsidio con algún otro tipo de política más orientada a promover el empleo femenino a cross the board en todos los sectores digamos pero acá efectivamente parte de los efectos van en la dirección que vos decís digamos son los sectores que más crecen no son los únicos pero sí son los que más crecen porque digo lo que veíamos es que el nivel de actividad dentro el nivel de actividad como lo entienden las cuentas nacionales crece eso es cierto para todos los sectores con lo cual el empleo femenino crece en varios sectores no solamente en los de cuidado pero proporcionalmente crece más en lo que es los sectores de cuidado pero bueno es un tema bien un punto bien bien relevante muchas gracias alguna cuestión más entre los participantes yo tenía una cuestión también Martín pero vamos un poco en la línea también que se ha ido trabajando claro a mí me parece interesantísimo bueno toda la propuesta y me parece muy interesante el tema de modelar de alguna forma esas normas sociales o esos comportamientos culturales a través de de un tratamiento de esta de las elasticidades yo creo que claro eso da de alguna manera pie a a trabajar con heterogeneidad de hogares con heterogeneidad de patrones de de consumos y de producción de mujeres según niveles educativos de hombres etcétera y me y me ha interesado también mucho la cuestión de o sea esa oportunidad que parece que aparece esa especie de efecto rebote de oportunidad de autofinanzamiento de la propia política que resulta del modelo entonces mi pregunta sería claro de alguna forma eso sugeriría que hay a ver cómo decirlo que hay por ejemplo patrones pensemos en alta cualificación en baja cualificación etcétera cuyo financiamiento de los servicios de cuidados a efectos digamos de equilibrio económico sería más eficiente que otros y a lo mejor se podría pensar en una política así acompañada de otra como decías de cross sector o cross grupos fomentando no sé alguna que crees que podría un poco que sería esperable porque claro la magnitud decías los resultados son son robustos digamos a distintos tamaños pero sí que es muy interesante la magnitud cómo puede cambiar con esas elasticidades y que nos están un poco diciendo sí sí a ver varias cosas sí definitivamente mirar distintos tipos de heterogeneidad entre hogares es un punto es un punto buenísimo sí es bien realmente te digo nosotros acá de vuelta nos concentramos en mirar hogares con distintas necesidades de cuidado pero sí es cierto volviendo al punto de Yolanda sería bien interesante agrupar los hogares por nivel educativo o por lo menos por principal fuente de ingreso digamos distintos tipos de trabajo etcétera pero sí de acuerdo es un punto para donde deberíamos poner la lupa digamos y después el autofinanciamiento de la política sí es un es un resultado interesante en cierto modo no es sorprendente porque vos estás moviendo exactamente actividad que no tributa la estás haciendo tributar digamos entonces esa parte no es es como bien esperado y después respecto del patrón de calificación de los resultados yo no lo mostré pero digo muchos de estos sectores son intensivos en mano de obra no calificada o calificada realmente depende digo si en el contexto de Colombia lo que es lo que nosotros estamos mirando como cuidado de niños que es day care por ejemplo en inglés es intensivo en mano de obra calificada porque o lo que nosotros estamos entendiendo como calificado porque una maestra jardinera o por lo menos en Argentina es maestra jardinera digamos maestra de jardín de infantes digamos está en la estudios si no es universitario por lo menos terciario completo es es calificado digamos así que digo los patrones son para explorar digamos en otros contextos posiblemente sea no calificado digamos y si el tipo de de cuidado dentro del PIB que se promueve es otro tipo de cuidado los efectos van a ser distintos así vos nada facilitas como es en Corea por ejemplo la primera aplicación del modelo la hicimos para Corea entonces Corea te subsidian el cuidado de niños que hace una persona fuera externa al hogar digamos muchas veces no es calificado y en el caso de Corea muchas veces es inmigrante entonces ahí los resultados van a ser bien diferentes digamos son como bien contexto específico la estructura de la economía que modelás importa un montón para los resultados sobre el mercado laboral más general ese sería el punchline muchas gracias bueno alguna alguna última cuestión algún último comentario en el chat o en algún sitio no tenemos un comentario solo a esto o por si acaso porque hablando de otras economías y que tienen muy buenos datos pero igual no es tan fácil conseguirlos es Australia y porque yo he hecho a nivel micro y en su encuesta tienen además modelizado incluso a nivel micro todos los impuestos y ellos tienen estos subsidios a los precios de 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 no son a las familias pero es al precio de los kindergarten y todo esto entonces tienen distinta ahí si hay una combinación de distintos subsidios muy vinculados a este tipo de cosas que son como políticas combinadas que si podría dar mucho juego si se modeliza una cosa más sobre Australia y Australia además es uno de los países que más tradición tiene en el uso de modelos de equilibrio general computable para la evaluación de políticas el grupo de Peter Dixon es está realmente metido en el policy making el uso de este tipo de herramientas insumo producto modelo de equilibrio general es como bien bien relevante en la toma de decisiones y ni hablar los datos son buenísimos por cierto en España yo creo que me pareció que el país vasco tiene una cuenta satélite de economía del cuidado no la vi en el INE pero la vi ahí en el en la oficina de estadística del país vasco y creo que en Cataluña no había trabajado Mónica como tal publicada no lo sé pero sí que han trabajado en eso sí que han trabajado bueno pues Martín muchísimas gracias por esa interesantísima presentación ya ves que ha suscitado aquí el interés de todos los participantes clarísima muy bonito trabajo muy interesante y bueno te agradecemos que estés hoy con nosotros tu tiempo y tu esfuerzo bueno cerraría que no 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 Gracias.